Nos volvemos a meter con la polémica generada después de los dichos de Abel Albino en el Senado con respecto a la utilización del profiláctico y de lo que si funcionaba o no funcionaba y al HIV y demás. Bueno, por un lado decirte que la Fundación Conin se desligó completamente de todo lo que dijo Abel Albino. Esta organización emitió un comunicado para expresarse y para decir que las declaraciones del pediatra fueron a título personal. Albino había negado durante el plenario que el preservativo fuera efectivo, como te decíamos ayer, para prevenir la transmisión del HIV y la Fundación advirtió que este hecho no significa que estos comentarios sean compartidos por la institución. Es más, parte de la declaración de la Fundación Conin dice en el contexto de la exposición en el Senado del 25 de julio con motivo del actual debate del proyecto de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, Abel Albino efectuó algunas afirmaciones que generaron debate y opiniones encontradas entre miembros de la comunidad científica, profesionales, periodistas y miembros de la comunidad general, especialmente aquellas referidas a la eficiencia del preservativo como medio de prevención del HIV y ahí comenzaron a aclarar esto de que había sido a título personal. No supone una toma de posición ni la compartimos como fundación. Eso por un lado, Conin se desligó completamente de lo que dijo Albino.